Con la puñera colora, con la puñera colora, ay doña Vlalia disculpe ¿Qué andas tú haciendo caminando en ropa interior por toda la casa? Yo no sabía que usted estaba aquí ¿No te dijo mi hija que yo venía hoy? Oh suegra, ella no me dijo nada Aquí me voy a estar todo el día mijito Disculpe, disculpe, ya me voy a poner los pantalones, disculpe, me voy No, no, pero no te vayas, no te vayas, si ya yo he visto el sol antes Ay suegra, que pena con usted, que pena Claro, en una versión mejorada ¿Cómo? Más grande Va pues, va pues Pobrecita mía, pobrecita mía Hasta ahorita su hija no se ha quejado No, 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 no